¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. ¡Bienvenido, bienvenida al podcast! En el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... déjame que piense... ¡Ah, sí! Vamos a hablar sobre diferentes formas de despedirnos en español, o diferentes formas de decir adiós en español. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema hoy? Pues porque Brin, una estudiante de la Academia de Español Online, sugirió, en el grupo que tenemos de estudiantes, ella sugirió hablar sobre este tema. Y pensé, bueno, pues creo que es buena idea para que los estudiantes puedan aprender las diferentes formas de despedirse en España, pero también, en qué contextos las utilizamos. Entonces, en el podcast de hoy, yo os voy a hablar sobre estas formas de despedirse, y en qué contexto utilizamos las diferentes formas. Antes de empezar con el podcast, quiero recordarte que, como siempre, si eres estudiante de la Academia de Español Online, en la página web SpanishWebVicente.com barra podcast, en el podcast 14, tienes el vocabulario, la transcripción, y actividades para practicar con todo lo que estás escuchando en este podcast. Así que si después de escuchar este podcast, quieres practicar un poco más, bueno, pues puedes ir, y descargarte la transcripción. El vocabulario y las actividades, todo lo que tú quieras. Además, hay 5 cursos donde puedes aprender español, y estoy trabajando en uno nuevo. Hay contenido todos los días. Bueno, pues vamos a empezar con diferentes formas de despedirnos en español. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Estoy seguro de que muchas veces te has preguntado ¿Cuál es la forma correcta de decir adiós? ¿Puedo decir adiós siempre? Sí y no. Hay diferentes formas de despedirse en español. Y yo hoy te voy a enseñar algunas de estas formas. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por adiós. Adiós es una forma muy genérica de decir ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Básicamente. Entonces, vamos a partir desde la palabra ¡Adiós! ¡Adiós! Se puede combinar con otras formas que vamos a ver a continuación. Como por ejemplo, hasta mañana. Bueno, hasta mañana es una despedida muy básica, muy lógica. Si tú y yo nos vamos a ver mañana, pues yo te digo ¡Hasta mañana! Podemos combinarla, podemos combinar esta forma con ¡Adiós! ¡Adiós, Vicente! ¡Adiós, Antonio! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Se pueden combinar perfectamente, o podemos decir simplemente ¡Hasta mañana! Si vas a ver a esa persona mañana. Si no vas a ver a esa persona mañana, y la vas a ver el próximo jueves, pues a esa persona le puedes decir ¡Adiós, Antonio! ¡Hasta el jueves! Decimos ¡Hasta! junto con el día de la semana, para decir que vamos a ver a esa persona el próximo día. ¡Adiós! ¡Hasta el jueves! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo lunes! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo día! Podemos decir cualquier combinación. Al igual que hasta mañana, podemos combinarla con ¡Adiós! ¡Perdón! ¡Adiós! ¡Hasta el jueves! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo día! Etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma bastante general de decir ¡Adiós! Y ahora os voy a enseñar una forma que suelen confundir mucho mis estudiantes, o no la suelen conocer. Y es, hasta... y decimos el día. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el martes! ¡Hasta la semana! Y después añadimos ¡Que viene! ¡Hasta el lunes que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta el año que viene! Etcétera, etcétera, etcétera. Esta forma es muy difícil, porque en inglés no tiene una traducción. Entonces, muchos estudiantes no la conocen. Si yo voy a ver a una persona en dos semanas... Bueno, perdón, en una semana, a esta persona le digo ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! O directamente le puedo decir ¡Adiós! ¡Hasta el lunes que viene! ¿Cuál es la diferencia entre ¡Adiós! ¡Hasta el lunes! o ¡Adiós! ¡Hasta el lunes que viene! Pues si estamos diciendo ¡Hasta el lunes que viene! Estamos expresando que es la siguiente semana. No el próximo lunes, sino el siguiente. Muchas veces, entre nosotros, entre los españoles, nos confundimos a veces, y preguntamos ¿Hasta qué lunes? ¿Hasta el próximo lunes o hasta el lunes que viene? Es muy común este malentendido entre nosotros mismos, entre los españoles. Entonces, bueno, muchas veces, la forma directa es ¡Hasta el lunes! Si es el próximo lunes, y ¡Hasta el lunes que viene! Si es el siguiente lunes. Entonces, de esta forma queda un poco más claro. Bueno, vamos a ver otra forma, en este caso, un poquito más informal, porque sería una despedida más entre amigos. ¡Nos vemos! ¡Adiós tío! ¡Adiós colega! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Es una forma de despedirse cuando tienes cierta confianza con la otra persona. Cuando estás hablando con un amigo, o con una persona con la que tienes mucha confianza. Como puede ser, por ejemplo, el entrenador de tu gimnasio, bueno, en mi caso es porque me llevo muy bien con él, o tu monitor, o la monitora de natación, por ejemplo. Yo me llevo bien con la monitora de natación, y le digo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos tía! ¿Qué pasa? ¡Nos vemos tío! ¡Hasta luego! Son formas muy coloquiales de despedirse. Ahora os voy a enseñar una forma que se puede utilizar en un contexto un poco más laboral, en el trabajo. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que es un poco más formal. Y esta forma es, te veo luego. O si queréis hacerlo de usted, le veo luego. Te veo luego, básicamente, le estoy diciendo a mi compañero de trabajo, ¡Adiós! ¡Hasta luego! Pero, en este caso, se usaría esta frase. Te veo luego, o te veo en la reunión. Y es una forma bastante formal de decir adiós. En este caso, te veo luego, no lo utilizaríamos con un amigo. Sí, bueno, sí podríamos utilizarlo, pero no sería el contexto más adecuado. ¿Vale? Lo más correcto sería decir, ¡Nos vemos luego! O ¡Hasta luego! Pero en este caso, cuando estamos en un contexto un poco más laboral, por así decirlo, en el trabajo, diríamos ¡Te veo luego! Bueno, ¡Muy bien! Y vamos a ver algunas formas que podemos utilizar cuando tenemos mucha confianza con estas personas, como pueden ser familiares, o muy buenos amigos. Y en este caso, podríamos utilizar simplemente, ¡Hasta mañana! O podríamos decir, ¡Cuídate! Cuando le dices a una persona, ¡Cuídate! básicamente, estás expresando que esa persona a ti, te importa de verdad. Porque si le dices, ¡Cuídate! es porque quieres que esa persona tenga salud, y esté bien. Por lo tanto, se lo decimos a personas con las que compartimos ciertos sentimientos, o simplemente queremos ser muy educados. Si yo me despido de algún amigo mío, le digo ¡Tío! ¡Hasta mañana! ¡Cuídate! Estoy expresando que me preocupo por él, de cierta forma. También podemos decirlo con los familiares, aunque no es tan común decirle a un familiar ¡Cuídate! porque se entiende que tú te preocupas por ese familiar, porque es tu familiar. Puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija... No es tan común decir ¡Cuídate! a un familiar muy cercano. Podríamos decir ¡Hasta mañana! O, como dice mi madre, y mi abuela, que son personas muy religiosas, tenedlo en cuenta, son personas de mi familia muy religiosas, ellas suelen añadir al final de la frase, ¡Si Dios quiere! No sé por qué... Bueno, sí sé por qué, porque son muy religiosas, y siempre dicen ¡Si Dios quiere! Si yo le digo ¡Hasta mañana, mamá! Mi madre siempre me dice ¡Hasta mañana, hijo! ¡Si Dios quiere! Si yo le digo ¡Nos vemos luego, mamá! Mi madre siempre dice ¡Nos vemos luego! ¡Si Dios quiere! Si yo le digo ¡Mamá! ¡Hasta la semana que viene! ¡Nos vemos la próxima semana! Mi madre siempre dice ¡Hasta la semana que viene! ¡Si Dios quiere! Porque es una persona muy religiosa, es una persona muy religiosa, es mayor también, y es muy familiar. Entonces, ella siempre añade ese ¡Si Dios quiere! al final de la frase. No es un saludo común, que utilicemos los españoles en el día a día. Pero las personas más mayores, hay que decirlo, las personas más mayores y religiosas, religiosas, suelen decir este ¡Si Dios quiere! al final de tu frase. Normalmente, ese ¡Hasta mañana! ¡Si Dios quiere! A mí me hace mucha gracia, porque mi madre, en Whatsapp, siempre me escribe ¡Hasta mañana! ¡Si Dios quiere! Entonces, a mí me hace mucha gracia, y bueno, no sé. Yo no lo uso, porque no soy muy religioso, pero las personas que sí lo son, sí que lo usan frecuentemente. Bueno, os voy a dar un contexto, muy rápido, muy rápido, y os voy a explicar qué formas podríamos utilizar de despedirnos. Imaginad el primer contexto. Entre amigos, mi amigo Antonio, como os he dicho antes, y yo. Lo veo por la calle, hablo un poco con él, y le digo ¡Bueno, Antonio! ¡Adiós! ¿Cómo podríamos decirle adiós correctamente a Antonio? Podemos decirle ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! Podemos añadir ¡Tío! ¡Nos vemos, tío! O incluso, le puedo decir ¡Adiós, Antonio! ¡Cuídate! De esta forma, estoy expresando de cierta forma de que me preocupo un poco por él. ¡Cuídate, Antonio! ¡Hasta mañana! Podemos combinar ¡Cuídate! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Cuídate! Como tú quieras. La siguiente. Imagina que estamos en el trabajo. Estamos en una oficina, y estás hablando con un compañero por la mañana, y te vas a despedir, porque lo quieres ver, o lo vas a ver por la tarde. Entonces, la mejor forma de despedirse, sería ¡Hasta luego! ¡Te veo luego! o ¡Te veo más tarde! Si queréis evitar la repetición de ¡Hasta luego! ¡Te veo luego! Podéis decir ¡Hasta esta tarde! ¡Te veo luego! Se pueden combinar. O directamente, puedes decir sólo ¡Te veo luego! ¡Te veo luego! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hasta pronto! O ¡Hasta luego! ¿Vale? Pero no hasta mañana, porque lo vas a ver esta tarde. Entonces, hasta mañana, en este caso, por ejemplo, no tendría sentido. También se puede decir, si tú quieres, ¡Que vaya bien! ¡Que vaya bien! ¡Te veo luego! Ya como tú quieras. Se pueden combinar. La siguiente forma, que te voy a dar, y es la última, es la de cuando te despides de tus familiares en tu casa, o de tu marido, de tu mujer, de tu novio, de tu novia, con los que vives en tu casa. Yo, por las noches, antes de irme a dormir, yo vivo con un amigo. Un amigo con el que tengo mucha confianza, y siempre le digo, ¡Buenas noches, tío! ¡Cuídate! O ¡Buenas noches, tío! ¡Hasta mañana! Porque es mi mejor amigo, y tengo mucha confianza con él. Por lo tanto, añado a ese tío, y ¡Cuídate! Pero cuando estoy con mis padres, yo no digo, ¡Buenas noches, tío! ¡Cuídate! Por supuesto que no, porque son mis padres, y no puedo decir eso. Y digo, ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! O, ¡Hasta mañana! Entonces ya mi madre me contesta. ¡Hasta mañana! ¡Si Dios quiere! Porque ella siempre añade el si Dios quiere a todo. Las personas mayores son así. ¡Bueno! ¡Pues eso ha sido todo en el podcast de hoy! ¡Y así es como nos despedimos los españoles! Bueno, quiero decirte, que si quieres leer este post, he dejado el artículo, o el post, en mi blog. Y también, si eres estudiante de la academia, y te quieres descargar la transcripción, el vocabulario, y las actividades de este podcast, puedes ir a SpanishWeaveVicente.com barra podcast, y en el podcast número 14, tienes la transcripción con el vocabulario, y las actividades. ¡Bueno! ¡Pues eso es todo! Antes de nada, quiero decir que muchas gracias por todos vuestros Me Gusta en Youtube, por vuestros comentarios en iVoox, y sobre todo, por las valoraciones en iTunes. ¡Muchísimas gracias! De verdad, significa muchísimo para mí, sinceramente. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. ¿Cómo me voy a despedir de vosotros? Puedo decir hasta luego, como os digo siempre, o os puedo decir hasta el próximo podcast. ¡Adiós!